Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, mi nombre es Fernando Alberto. Antes de iniciar me gustaría invitarte para que actives la campanita de notificaciones y que YouTube te pueda avisar cada que subamos contenido nuevo. Síguenos en YouTube, estamos como Hablando de Negocios y Algo Más con Fernando en CDN. En Facebook nos encuentras como Consultoría de Negocios Relof o escríbenos a nuestro WhatsApp Business 773-137-3219. Hola amigos, el día de hoy quiero compartir con ustedes la temática Día Naranja. Como todos sabemos, el 25 de cada mes se promueve que se erradique la violencia en contra de las mujeres. Sin duda, pues es algo que como sociedad tenemos que lograr en algún momento de la vida, considerando que se afecta en demasía a las mujeres en toda etapa de su vida. Y bueno, pues es importante que empecemos a unir esfuerzos y a poner acciones en marcha que nos permitan erradicar este mal que afecta a mujeres y a todas aquellas personas que están en el entorno de cada una de ellas. Por eso, bueno, pues se me hizo importante compartir con ustedes la temática Día Naranja. Es importante mencionarles que el Día Naranja tiene su origen en la República Dominicana cuando el 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas tres hermanas que eran activistas. Estas mujeres llevaban el nombre de Patria, Minerva y María Teresa. Estas mujeres fueron asesinadas por órdenes del entonces presidente Rafael Leónidas Trujillo. Y bueno, pues en memoria de estas tres hermanas se conmemora el Día Internacional de la Eliminación en Contra de las Mujeres. Es importante mencionarles que la violencia en contra de las mujeres y de las niñas es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras en nuestra actualidad. Por eso se dice que en forma general la violencia se va a manifestar de distintas formas, ya sea física, sexual y psicológica. Y los efectos psicológicos adversos de la violencia, al igual que las consecuencias negativas para la salud sexual y reproductiva, afectan a las mujeres en toda etapa de la vida. Es importante mencionarles que, a pesar de los esfuerzos para atender la violencia en contra de las mujeres, aún queda un largo camino que recorrer, de tal manera que se puede erradicar esta situación por la que atraviesan mujeres de todo el mundo. Es indispensable mencionar que, en febrero del 2008, el secretario general de las Naciones Unidas lanzó la campaña Únete para poder poner fin a la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. El objetivo de esta campaña es generar una mayor conciencia e incrementar la voluntad política y los recursos asignados para prevenir, responder y sancionar la violencia en contra de cada una de las mujeres. Y para ello, bueno, pues las Naciones Unidas están haciendo un llamado a la acción de los distintos gobiernos, de la sociedad, de las organizaciones. Están llamando a los jóvenes, al sector privado, artistas, medios de comunicación, hombres y mujeres, niños y niñas, de tal manera que se pueda romper el silencio y se puedan sumar esfuerzos para prevenir y eliminar la violencia y la discriminación por las que atraviesan muchas mujeres. Es importante mencionar que el Día Naranja y la Campaña Naranja buscan movilizar a la opinión pública y a los gobiernos, de tal manera que se puedan emprender acciones concretas con el fin de promover y fomentar la cultura de la no violencia en contra de las mujeres. Es importante mencionar que en todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia en Contra de las Mujeres. Este día fue decretado oficialmente por la ONU en 1999 y bueno, pues actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes. Y bueno, pues este día es el que conocemos como Día Naranja. Es indispensable mencionarles que la elección del color naranja responde a que es un color que representa el futuro brillante y optimista, libre de violencia en contra de mujeres y de niñas. Y bueno, ¿qué es lo que podemos hacer como sociedad para contribuir a la erradicación de este mal? Primero que nada, bueno, pues es importante que el día 25 podamos vestir una prenda o bien utilizar un listón en color naranja y a partir de aquí invitar a otras personas para que se vistan de naranja el día 25 de cada mes. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues difundir en redes sociales los hashtag Día Naranja Yo me pinto de naranja acompañados de aquellos mensajes que estén a favor de la prevención en contra de las mujeres y de las niñas. Otra acción por parte de los gobiernos se deben asumir compromisos públicos de tal manera que se pueda lograr el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. También, bueno, pues es importante hacer énfasis en que si tú eres una mujer que sufre violencia, bueno, pues es el momento de levantar la voz y denunciar estas acciones o estos abusos que tú recibes de tal manera que se pueda poner fin a cada uno de estos males que te dañan en todo sentido. Y, bueno, pues realmente es algo cierto, ¿no? Sí, el Día Naranja se conmemora cada 25 de mes. Sin embargo, como sociedad debemos promover todos los días la erradicación de este mal. Si nosotros conocemos a una persona, a una mujer que sufre violencia, que sufre abusos por parte de su pareja o por parte de alguien más, bueno, pues podemos contribuir animando a esa persona para que levante la voz, para que empiece a levantar una denuncia, para que reporte el abuso y a partir de aquí, bueno, pues su vida pueda cambiar totalmente. Este video lo voy a terminar con una frase y con una pregunta. La frase es la siguiente. Cuando el mundo entero está en silencio, una sola voz se vuelve poderosa. Y la pregunta que te dejo, ¿qué acciones pondrías en marcha como parte de una sociedad para erradicar este mal? Déjamelo en los comentarios. Te invito para que compartas este pequeño material para que sea extensivo y bueno, para que todas las mujeres que están en este tipo de situaciones empiecen a levantar la voz y empiecen a denunciar esos maltratos, esos daños que sufren y a partir de ahí comencemos a erradicar este mal que afecta. Mi nombre es Fernando Alberto. Te invito para que te suscribas a mi canal, para que compartas, para que me dejes comentarios y me regales tu like. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.